Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alex de Clínicas H3. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la lesión del ligamento lateral interno. Es una lesión que nosotros vemos mucho en clínica y es muy habitual de deportes, por ejemplo, como fútbol, básquet, tenis, pádel... O sea, deportes en los que hay un pequeño componente de rotación, ahí vamos a encontrar que esta estructura sufre bastante. Entonces, vamos hoy a hablar con un escudador de fútbol que muchos les conocéis porque ha sido una de las grandes perlas que ha tenido el fútbol nacional. Así que, bueno, para nosotros es un orgullo que él esté con nosotros y que nos pueda comentar un poco de primera mano cómo sufrir esa lesión. Pero también antes os voy a contar un poquito cómo funciona el ligamento lateral interno, dónde se inserta un poco las peculiaridades que nos encontramos en él. Así que, bueno, espero que os guste el tutorial. Si os gusta, pues os podéis suscribir al canal. Y si a lo largo del vídeo veis que hay algo que os apetece comentar, lo podéis comentar abajo en comentarios. Y si todo está perfecto, le podéis dar al like. Así que, empezamos. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de la anatomía del ligamento lateral interno. Como veis en las imágenes que os estoy mostrando ahora en nuestro programa en 3D, el ligamento lateral interno tiene una peculiaridad, que es que además de ir desde fémura hasta tibia, pues hay una pequeña rama que se mete hacia la zona meniscal. Esta pequeña rama, pues a veces cuando existen pequeñas lesiones o pequeñas tracciones de este ligamento, pues entonces lo que vamos a ver es que aquí, pues justo hay una pequeña lesión del menisco, incluso a veces cuando hay una rotura del ligamento cruzado anterior que afecta al menisco, muchas veces también afecta al ligamento lateral interno. ¿Por qué? Porque este ligamento lateral interno, al estar enganchado en el menisco, cuando hace una rotación muy extrema y él tiene que sujetar y estabilizar, a veces se lleva el menisco y el menisco al cruzado. Así que esto es lo que desgraciadamente muchos conocemos como la triada, que espero que nadie de los que me estéis viendo la tenga. Y bueno, si la tiene, pues nada, pues la rehabilitación al final es una rehabilitación del ligamento cruzado, porque al final, como se trata tanto en recuperar el ligamento cruzado, pues en ese periodo vamos rehabilitando también lo que es el ligamento lateral interno y el menisco. Bueno, vamos a dividir las fases del ligamento lateral interno en función de la gravedad de la lesión. La vamos a dividir como en tres fases o en tres partes. Una fase 1, esguince grado 1, esguince grado 2 y esguince grado 3. La lesión de grado 1, pues es la menor gravedad de todas. Significa que el ligamento ha sido estirado, una elongación, pero no ha sido desgarrado. Entonces, bueno, estas lesiones suelen ser como las más leves. En la lesión de grado 2 ya significa que el ligamento se ha roto parcialmente, entonces esto generalmente causa cierta inestabilidad en la rodilla, también genera un poquito de edema. Entonces, bueno, pues ya esta superficie articular genera esa sensación de inestabilidad. En general, se curan sin necesidad de cirugía. Entonces, la primera y la segunda, pues realmente lo vamos a hacer a nivel de fisio, vamos a trabajar un poco con ello y os vamos a enseñar un poco las pautas para trabajarlo, pero no hace falta cirugía. En cambio, la lesión grado 3 es el tipo más severo de la lesión ligamentosa del ligamento lateral interno y ocurre cuando tu ligamento se ha roto por completo. La inestabilidad que se ocurre en la rodilla, pues es común en este tipo de afectación del ligamento y requiere, pues primero una inmovilización prolongada o una intervención quirúrgica en la que podamos intervenir o en la que puedan intervenir y entonces, pues reparar lo que es esa estructura lesionada y generalmente, pues seguramente, pues retocar alguna estructura asociada que también se haya visto afectada en el mecanismo lesional. Bueno, para que sepáis más o menos diferenciar, ¿cuáles son los síntomas de una lesión de ligamento lateral interno? Bueno, pues los síntomas están muy relacionados o son muy parecidos a otros síntomas de problemas menisco-ligamentosos, tanto el mecanismo como la sensación subjetiva del paciente, ¿no? Vamos a tener, pues, unas sensaciones como muy parecidas, ¿no? Aunque si es verdad que si hacemos un test de menisco y da negativo, pues ahí podemos hacer un poco de discernir un poquito la casualidad. Vamos a notar un chasquido en la rodilla, ¿vale? En ese síntoma como un chasquido en la rodilla, algo ahí que no nos gusta, eso al principio lo vamos a ver, luego va a generar dolor, información en la parte interna de la rodilla y sensación de dolor también en la palpación. Luego vamos a notar también inestabilidad, que es esa sensación de que la rodilla se va cuando cargas peso, ¿no? Es como que apoyo y como que noto que se me va. Esa sensación, aunque no te tira al suelo, también es muy habitual del ligamento lateral interno. Y luego bloqueos en la articulación de la rodilla. Generalmente son pseudo bloqueos secundarios al dolor. O sea, a veces cuando estás con dolor, pues genera ese pseudo bloqueo, pero realmente no se llega a bloquear si no hay ningún venisco afectado. Los problemas con la estabilidad de la rodilla, pues suelen indicar realmente lesiones de grado 2 o de grado 3. Si no tenemos este tipo de lesiones, pues seguramente, o de síntomas, perdón, seguramente estemos en un estadio de fase 1. Bueno, ahora os voy a comentar cómo se diagnostica una lesión en el ligamento lateral interno. Bueno, pues durante el examen, ¿qué te va a hacer tu médico o traumatólogo? Te lo vamos a hacer nosotros en consulta. Ahora, el médico o el fisio te doblará la rodilla hasta unos 30 grados de flexión aproximadamente y luego la vamos a presionar hacia afuera, con un estrés en valgo, como estáis viendo en las imágenes. Si eres capaz de relajarte con esta prueba, pues determinaremos si la parte interna de la rodilla está suelta, lo que indicaría una lesión de ligamento lateral interno, como estáis viendo en las imágenes que os acabo de enseñar. Es importante que relajes muy bien los músculos de tus piernas durante el examen, ya que la contracción de los propios isquios, que muchas veces nos ocurre al ponernos nerviosos, lo que hace es hiperestabilizar la rodilla, entonces realmente nos simula una rodilla estable. Habitualmente solicitaremos pruebas de imagen para poder ver directamente la lesión del ligamento lateral interno y descartar problemas asociados. Está claro que si estamos en una fase 1, pues no vamos a necesitar, pero en fase 2 y fase 3 seguramente os pediremos alguna prueba por imagen. ¿Qué es el tratamiento en H3? ¿Cómo solemos trabajar nosotros en clínicas H3 o cómo deberíais trabajar con vuestro fisioterapeuta en clínica en el caso de tener una lesión del ligamento lateral interno, grado 1 y grado 2? Porque el grado 3, pues es lo que os he comentado, va a ser más quirúrgico. Nos vamos a encontrar primero, que vamos a trabajar, primero vamos a trabajar agua de terapia manual, vamos a descargar bien toda la musculatura del cuádrices, porque está protegiendo lo que es el ligamento lateral interno. Esa musculatura del cuádrices y de los isquios van un poco a intentar hiperestabilizar la rodilla y van a sufrir más de lo normal, por lo que lo primero que vamos a hacer es intentar bajar el tono a toda esa musculatura. Luego después vamos a trabajar con un poquito de diatermia, generalmente enatérmico, pues para bajar un poquito lo que es esa inflamación en la zona. Meteremos las primeras sesiones algún vendaje de kinesio para intentar estabilizar esa rodilla y luego en función de cómo esté el paciente, pues ya le mandaremos alguna rodillera para casa hasta la próxima sesión que nos veamos. Luego algo que a nosotros nos gusta mucho y que a veces no está al alcance de todos, pero bueno, que también se puede alquilar, nosotros también nos la podemos alquilar si no necesitáis, es la máquina de quiroterapia SR1 Sport Ready, que esta máquina lo que va a hacer es un aumento de presión, como si fuera una presioterapia, va a hacer una compresión muy fuerte y te va a llevar la rodilla a un estado de quiroterapia donde va a desaparecer toda la inflamación y todo el dolor. Este es un poco la parte que ataca un poco a toda esa inflamación y todo ese dolor y entonces no vas a necesitar tomar ni antiinflamatorios ni analgésicos para el dolor. Esto al ligamento le va a venir muy bien porque todo ese tema se va, toda esa sangre se va y toda esa estructura que está por ahí pululando, que no permite a los nutrientes llegar a lo que es el ligamento, al final como que le ensucian y no puede acceder bien a esos nutrientes, entonces pues esta máquina lo que nos va a ayudar, te la puedes poner dos, tres veces al día, nos va a ayudar a drenar todo eso y en un tiempo récord. Podemos trabajar también en sesión, ya más adelante empezaremos a trabajar con movilizaciones, con contracciones, contracciones estáticas, contracciones isométricas, con ejercicios ya cada vez más resistivos. Esta parte que es la parte un poco más final, lo que es más el retor to play o la parte de readaptación un poco más llevada a la última fase de la lesión, es la que vamos a ver en el vídeo que os voy a mostrar a continuación. Entonces empezaremos en una fase un poquito más pasiva en la que trabajaríamos más nosotros y luego como en casi todas las lesiones pasaremos a una fase más activa en la que ya trabajaréis un poquito más vosotros. Bueno, ahora ya ha llegado el momento que muchos os estáis esperando, ver un poco cómo nos comunica este jugador de fútbol, además es un jugador de fútbol que es muy querido para muchos, porque ha jugado en Atlético de Madrid, en Villarreal, en Depor, en Zaragoza, bueno, ya muchos la conocéis, entonces bueno, Kani nos va a explicar un poco cómo fue sufriendo esta lesión, qué notó, cuánto tiempo le duró y lo que quiero que os quedéis un poco con el vídeo y un poco con esta entrevista que hice con él es que tenéis que ser muy constantes en una recuperación. Él es un deportista de alto rendimiento, él tiene fisioterapia diaria durante este proceso de lesión y con todo y con eso esta lesión casi le retira. Entonces bueno, pues nada, quiero solamente que lo veáis, que podéis estar este reto más con nosotros y bueno, espero que os guste. Hace un pequeño recuerdo anatómico de la lesión, como habéis visto un poco en el vídeo, en el 3D que os acabo de enseñar. Hoy he querido que en este vídeo tutorial, este Rubén, Kani, como le conocéis muchos, él ha sido jugador de fútbol profesional, bueno, ha jugado en Atlético de Madrid, en Villarreal, obviamente es uno de los grandes talentos en Zaragoza y ha estado en Zaragoza en un par de ocasiones. Entonces bueno, pues para nosotros es muy importante compartir estos vídeos con deportistas de alto rendimiento que han sufrido estas lesiones y bueno, que nos cuenten en primera persona cómo han sufrido esa lesión, cómo ha sido su evolución y bueno, en primer lugar agradecer a Kani que haya querido estar este ratito con nosotros y preguntarle un poco pues bueno, cómo fue la lesión, si recuerdas cómo te le hiciste, un poco el mecanismo lesional, cuéntanos un poquito cómo lo sufriste. Bueno, es una lesión que tuve, creo que fueron unas tres veces, creo que fue, dos se curaron más o menos en el tiempo que suele ser, un mes y medio o algo así, pero una, la última, se me complicó un poquito más y me duró casi cuatro meses, cuatro meses y algo, y eso fueron, sobre todo lo malo fueron las dudas de cuando ya pasas el mes y medio y se empieza la lesión a complicar un poquito más de tiempo, pues que no sabes por qué no se cura, no me acuerdo muy bien los gestos o cómo fue, simplemente pues haciendo algo, pero además no fue ni golpes ni nada, corriendo y tal, pues de repente pues empieza a doler algo y sabes que algo pasa y pues ya va el médico, te hacen pruebas y te dicen que es esto, pero volviendo a la, porque se me complicó la última, no sabemos exactamente por qué, pero como que, pues esta parte de aquí no, no, no se me soldaba, no se me unía del todo, entonces al final cuando me hacían el, sobre todo el test de valgo, se me abría, y llegaba un momento que se, me fallaba la rodilla, además el problema era que si yo me, me cubría, digamos, digamos que si yo me ponía fuerte cuando me lo hacían por el miedo, a mí no me fallaba la rodilla, no me, no me abría, pero si me relajaba, me fallaba mucho y era, oh, entonces, eh, eh, tardamos en saber también que era, que no me había soltado bien el, el hueso, eh, eh, yo podía hacer de todo, me pegué durante, de los cuatro meses, dos, dos y medio, me los pegué entrenando, podía correr, podía hacer de todo, solo me fallaba en dos o tres movimientos, no sé, cuando intentaba el balón llevármelo así, que tienes que relajar la pierna, me fallaba, pero si yo me ponía fuerte, o sea, corriendo y tal, no me fallaba, nunca la rodilla, entonces, era un poco, que no sabíamos qué pasaba. Claro, y hay un par de cosillas, al final, el ligamento lateral interno es un estabilizador, entonces, él trabaja para estabilizar, si realmente no hay que estabilizar nada, porque tú estás corriendo en línea recta, o estás haciendo algún, algún gesto en el que no necesitas, no necesitas un exceso de estabilización, pues al final, él no necesita trabajar, porque al final es como un soporte, un soporte lateral, y si es verdad que nosotros, además hablándolo con el traumatólogo que tiene que trabajar en clínica con nosotros, cuando tú haces un test de valgo, que es el que te hacían a ti, si el paciente protege un poco, se activa todo el isquiotibial, y toda la musculatura del isquiotibial, que se inserta justo en la parte de la tibia, en la parte posterior, y entonces, si tú activas el isquio, el isquio también es un estabilizador, aparte de ser un flexor, es un estabilizador, entonces, estabiliza tanto la rodilla, que te da un falso negativo, entonces, ¿qué ocurre? Que si tienes un falso negativo y luego un jugador sale con el redactador a empezar a hacer algo de ejercicio, y justo toca un balón, o no abre, o tiene que hacer algo de estabilización lateral interna, pues claro, el dolor existe porque ocurre esto, que es muy típico, si alguna vez os pasa, tienes esta lesión, cuando vayas al traumatólogo, tienes que tener muy relajada la pierna, porque os puede ocurrir lo que le pasó a Rubén. Pues claro, entonces, pasaban los meses y no se me llegaba a curar, claro, pues cada vez que le daba, que intentaba dar a la pelota con la pierna un poco abierta, el dolor era, el dolor siguió mucho tiempo, ya no el dolor, sino el miedo, porque ya una vez que, por suerte, ya empezó a ir mejor, tampoco sé la razón, bueno, pues supongo que fue tiempo, que necesitaba tiempo, más tiempo del normal, pero claro, las dudas eran lo que, ¿qué te pasa? Estas fueron lo peor de esa lesión, que tenía dudas, no sabía si se iba a curar, si no, pero bueno, ya te digo que con el tiempo ya fue mejor, pero pasaron bastantes meses más en el que el recuerdo de cuidado que como le des un poco con la punterita casi, digamos, con el final y el dolor, se queda ahí grabado y cuesta en irse, pero bueno, al final, ya te digo, se hizo, se juntó bien y ya me, de esa me olvidé ya. Es que hay un falso mito sobre el profesor, sobre el deportista de élite, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me pasa mucho en clínica que nos dicen, claro, es que los deportistas de élite se recuperan antes que la gente normal, ¿no? Y siempre tienen, siempre tienen como, siempre te lo dicen, ¿no? Como, bueno, claro, como ellos tienen todos los medios, como ellos pueden, y están muy equivocados, al final el cuerpo tiene sus procesos de recuperación y si tú tienes una lesión, en este caso del ligamento lateral interno, que no se termina de curar bien, ya puede ser un deportista alto rendimiento, que tenga lo mejor en medios, o pueda ser un deportista amateur, que al final es lo que tú dices, a veces necesitas tiempo, tratamiento, ser paciente y, bueno, y esperar a que poco a poco ese tejido se vaya reparando. Bueno, eso no, no, los futbolistas no son superhéroes, ni superhombres, ni nada de eso, es como cualquier persona, la diferencia es que cuando un futbolista profesional se lesiona desde ese mismo día, está ya en el fisio, se dedica a su lesión todo el día, mañana y tarde, si tiene los medios, es verdad, pero los usa, entonces, me acuerdo de esa época, que era con Marcelino, que era con un jugador lesionado, era mañana y tarde todos los días, claro, si tú vas mañana y tarde al fisio, esta máquina, esto, el hielo, el zon, te vas a recuperar antes, pero un futbolista profesional y cualquier persona. Claro, eso te va más de constancia, más de lo que tú dices, no somos superhombres al final, ese falso mito de ellos se recuperan antes que no, que yo, no, es que te recuperan antes que tú, es que al final es un tema de constancia, de todos los días, de tomarte en serio la lesión, de estar muy encima, y con todo y con eso tampoco te asegura que estés listo. No, 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 ahora sí, ya ves, puedes tener problemas y todo eso, pero lo que está claro es que es lo que tú has dicho, la constancia, sí, tienes los medios y los usas, pero bueno, cualquier persona, si quiere lo puede tener en un momento dado, simplemente que su futbolista se rompe una rodilla, un cruzado y en una semana está ya haciendo cosas y una persona que no es profesional del deporte, si le pasara, pues igual estaría dos meses sin hacer nada y aún no es callolado. Entonces, esto es la diferencia, no que sean superhombres ni nada por el estilo. Bueno, genial, bueno, pues espero que os haya servido un poco esta pequeña charla con Kani, relacionada un poco con esta lesión que tuvo el ligamento lateral interno, que es un poco sobre lo que trata este vídeo. Bueno, pues no me he dejado nada, yo creo que más o menos lo tenemos todos claros, si hacéis algo de deporte y en las primeras fases después de la lesión queréis seguir entrenando en las primeras veces con alguna rodillera para también tener un poquito más de esa sujeción, un poquito más subjetiva que nos da una rodillera, pues adelante, podéis utilizarla, pero solamente en los momentos donde vais a llevar la rodilla a estrés. Siempre que entremos, recordad en fase 2 o en fase 3, sería muy bueno que hagáis una resonancia magnética y que aviséis a vuestro traumatólogo o a nuestro traumatólogo que tenemos en consulta. Y bueno, creo que no me he dejado nada, si os ha gustado el vídeo, pues podéis darle al like. Y bueno, encantado de haber pasado este ratito con vosotros a nivel teórico. Recordad que a continuación tenéis el vídeo eminentemente práctico, donde uno de nuestros redactadores os va a enseñar todos estos ejercicios en función a esa fase en la que vosotros os encontréis. Y nada, muchas gracias por todo, como siempre, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!